El segundo día de competición del ITF Ciudad de Ceuta llegó con muy buenas noticias para el tenis ceutí. Olga Párez derrotó a Gutiérrez Redondo por un resultado incontestable para la tenista local 6-1-6-3. La jugadora se mostró muy superior durante el encuentro. El partido que dio inicio a las 17 horas en las pistas del club Loma Margarita, con bastante calor, inconveniente que no influyó para que Párez demostrara por qué es la favorita número 7. La ceutí, con un juego muy sólido a final de pista, hizo sufrir a su contrincante que intentaba arrestar al jugador a ceutí, pero sin éxito alguno. Con esta victoria, Párez accede a la segunda ronda del torneo, donde se encontrará con la alemana Stella Wisman, que derrotó a Salma Ciutí. El partido se llevará a cabo este jueves, no antes de las 17 horas, para intentar acceder a los cuartos de final del torneo. La mala noticia para el jugador ceutí es que no podrá estar en el cuadro de dobles por una lesión de su compañera Emily Lind, por lo que pierde una buena oportunidad de haberse colocado en la final del sábado, ya que era una de las favoritas del cuadro.